No puedo olvidarte por más que lo intento No logro borrarte, sigues aquí Miro tus fotos, leo tu Twitter Y creo que a ti te pasa igual que a mí Yo quiero saber si sientes la nostalgia De quien a una más Si me sueñas y despiertas en la madrugada Dime si te pasa igual que a mí Suena nuestra canción y vuelvo a sentir Viviendo a tu lado, yo era el más feliz Vuelve amor, vuelve aquí Si te pasa a ti igual que a mí Vuelve amor, vuelve aquí Yo te amo y estaré para ti No puedo olvidarte por más que lo intento No logro borrarte, sigues aquí Miro tus fotos, leo tu Twitter Y creo que a ti te pasa igual que a mí Yo quiero saber si sientes la nostalgia ¿De quien a una más? Si me sueñas y despiertas en la madrugada Si me sueñas y despiertas en la madrugada Dime si te pasa igual que a mí Suena nuestra canción Y vuelvo a sentir Viviendo a vivir viviendo a tu lado Yo era el más feliz Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve aquí Si te pasa a ti igual que a mí Vuelve amor, vuelve aquí Yo te amo y estaré para ti Dime si te pasa a ti Dime si te pasa igual que a mí No lo dudes Dime que me extrañas como yo Yo soy tu hombre Dime si te pasa igual que a mí Dudito tú y yo Dime que me extrañas como yo Dime si me extrañas cuando yo no estoy Si te pones triste cuando yo no estoy Dime si te pasa igual que a mí Dime que me extrañas como yo Dime si en las noches frías cloras Y si sufres y te dejo sola Dime si te pasa igual que a mí Dime que me extrañas como yo Que no la tiene sentido Si no estás me siento perdido Si te vas mi amor Dime si te pasa igual que a mí Dime que me extrañas como yo No perdamos más el tiempo Aprovechemos el momento Dime si te pasa igual que a mí Dime que me extrañas como yo Como yo nadie te quiere Como yo nadie te quiere Como tú nadie me abraza Como tú, como tú, como tú Hay dos Como yo nadie te quiere No me la dudes que yo soy tuyo mi amor Como tú nadie me abraza Te siento muy bonito cuando tú me abraza Como yo nadie te quiere Tú eres mi reina Tú eres mi reina Tú eres mi inspiración Como tú, nadie me abraza Tú eres mi reina